La Delegación de Fomento ha puesto orden en el Registro Oficial de Demandantes de Viviendas de Protección Oficial después de que las solicitudes recibidas en mayo de 2010 constasen con la misma antigüedad. Para determinar el orden de inscripción de 850 solicitudes se ha celebrado un acto en el Palacio de Congresos con la asistencia de más de un centenar de demandantes y mediante un sistema informático similar al que asigna la composición de las mesas en las elecciones. Teníamos que asignar un orden de inscripción en este registro para poder proceder al examen ya de los expedientes y a la adjudicación. Tenemos 17 viviendas que necesitamos ya entregárselas a gente que realmente necesita ya vivienda. La relación se colocará en los tablones del Ayuntamiento y las futuras promociones de VPO se regirán por este registro que se actualizará permanentemente. Por el momento se adjudicarán 17 viviendas aún vacantes en las promociones de las mesas, la lobilla y cancelada pero el desempleo y la disponibilidad de las entidades bancarias a la hora de conceder créditos suelen afectar a estos procesos. Y hay personas que quizás en su día podían asumir los pagos de una vivienda de protección pero ahora han perdido el trabajo o no pueden asumir los pagos. Entonces ahí es donde entra ahora el trabajo del departamento de vivienda examinando cada expediente y procurando que el mayor número de gente posible pueda verse beneficiada. En Estepona hay 850 familias que demandan una vivienda de protección oficial. Entre las peticiones registradas no hay un perfil concreto y sí características diversas desde parejas jóvenes hasta familias y jubilados.